Vamos, a cuchillazos, eh, a cuchillazos voy, ven, 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 ven para acá, puedo ahorrar munició la verdad que voy a hacerlo, me pilla, me espieja, igual me llevo dos de piel aquí pero solo me llevo uno, eso voy a matar dos. Vale, y ahora pillamos las plantas estas y ya lo tendríamos listo. Aquí un contenedor, ¿dónde? Vale, dinero, bueno, no es jamás. Por aquí, vale, rojas rojas, nena no sé qué ponía, nena dorada. Bueno, ha habido por aquí hojas rojas, así que voy a coger hojas rojas. Aquí esto, hoja verde, necesito otra verde y una azul. ¿Qué verdes? Azul no veo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué es este, tío? No te iba a matar, pero has venido tú a por mí. Te lo has buscado tú solo, eh. Vale, falta la azul. ¿Alguna azul por aquí, por la zona, o qué? ¿Puedo mirar desde ese mapa? ¿Mirando? ¿No? Eh... No puedo mirar desde ese mapa ampliando. Voy a pillar esta, aunque no haga falta, pero bueno, puede que haga falta en el futuro. Mira, ahí está en la entrada. Oye, ¿dónde hay azul, tío? Mira, ahí estoy viendo. Vale, azul tiene pinta que va a haber cerca del agua. Ya no sé si cerca, o incluso dentro del agua. Bajo. Así, bajo. Así, bajo. Finalmente, las azules van a estar en el agua. Pues... Ya estoy por ahí, por el agua. Lo tenemos aquí rápido. Lo tenemos aquí cerca. Lo voy a llevarme. Saliendo de zona de misión. No, no, tranquilo, tranquilo. Tenemos el viaje rápido. Vale, ahora tiene mapa. Seleccionar un icono de viaje rápido. Y pulsar X. ¿Esto qué animal es? ¿Qué animal es? ¿Qué animal, a lo mejor? No, pero no tiene boca de caimán. No sé qué animal es. Vamos a hacer un viajecito rápido a la aldea de Amanaki, ¿no? Si no me equivoco. Creo que ese es el nombre. Y nada, pues con esa viaja rápido llegamos en un momentito. Y hablamos con Dennis. ¿Ves que rápido lo hacemos a...? Pío, la casa está de Dennis, ¿no? Que es donde nos hemos despertado antes. Que sí, que muy bien el tutorial de viaje rápido. No cambien de la brisa. ¿Esto qué es? Tanta, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco quiero ponerme aquí ahora delante de todo esto. Ah, esto es para mirar las armas que yo tengo. No. ¿Es tú? No. ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí dentro, tío? ¿Por aquí? Ah, es por aquí. Vale. Vale, porque estaba intentando acercarme a la puerta y... Aquí no. Dennis, ¿dónde andas? Estoy aquí con un coche esperando. Oh. ¿Qué te vas con eso? Oh, ¿a dónde me llevas? Traigo esas plantas y animales. Bien. Somete la naturaleza a tu voluntad. Yo te enseñaré. Ojo. Menú para crear algunas jeringuillas. Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas. Púrate con estas jeringuillas médicas. Necesito hoja verde. Necesito una. Vale. Quedo tres. Bueno. Necesitaba crear dos. Ya encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte, ahora usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Perfecto. Con esto vamos a poder llevar 32. Si. Una cosa más. Los tatau de tu brazo son el símbolo de que eres especial. De que tienes el alma de un guerrero. Has ido recorriendo la senda. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada tatau dominas una habilidad. Puedes aprender habilidades de tres ramas distintas. Ahora te enseñaré la eliminación. Vale. Calentar granadas. Mantén R1 para calentar una granada y dejar de pulsar para lanzarla. No dejes que te explote en la mano. Tenemos aquí. Vale. Eliminación. Pulsar de tres para matar silenciosamente a un enemigo por la espalda. ¿Dónde está? La que me ha dicho. Ser más fuerte. Con cada habilidad que aprendas. Los tatau crecerán. Elige otra. Elijo otra. Ya entiendo que tengo que elegir esta. Tenemos la parte de la garza, el tiburón y la araña. Carrera y deslizamiento. Pulsa el círculo mientras corres para deslizarte por el suelo. No. Lo has hecho bien, Jason. Los tatau. Oye, Felipe. Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki. Tenemos a una de las americanas. Ves, ya verás que a fiesta. ¿Pero qué coño? ¡Lisa! ¡Hostia! Tenemos que rescatarla. Tú. Ven. Ojo. Claro. Es que a mí eso no me daba la sensación del teléfono cuando lo cogió. Tenía toda la pinta de ser un walkie. Y es un walkie. Es que tenía toda la pinta de ser un walkie y es un walkie. Que han llevado a Lisa. Los puestos son como fortalezas que hay por todos. Ojo. Vamos a ver el primer puesto. Los piratas de Bass los usan para controlar la zona de alrededor. Así que vamos a luchar allí. Sí. En una lucha justa. Al rescatar a tu amiga mataremos dos pájaros de un tiro. Estamos en guerra con Bass. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Al conquistarlos para los Rakiat, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakiat. Los verdaderos Rakiat que viven en el corazón de la isla. Los Tatao les harán confiar en mí. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarlos con vida. Fuiste de aquel campamento. Sobreviviste. Es hora de luchar. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. Venga, puedo hacerlo. Como tú. Yo también fui un forastero. No estás solo, amigo mío. Te esperaremos para comenzar el ataque. Esperaréis para comenzar el ataque. ¿Por qué? Tuve la camioneta. Mira todos los pilotos del puesto. Vale. Vale, vale, vale. Con calma, eh. Voy a pillar esta planta. Sé que me han encontrado David. Ya me servirá para algo seguro. Y vamos a sacar nuestros pilotos prismáticos, ¿no? No me hace ningún tutorial de cómo atacar el puesto. ¿Totorial de selección de armas? Sí, sí, sí. Sé cómo se selecciona armas. Lo que quiero saber es... ¿Dónde hay enemigos? No los veo. A ver si sigilosamente... Sí, bueno. Por aquí se han pillado ya enemigos. Veo de momento a tres. Esto me encantaba, eh. Los puestos... Los puestos son a otro nivel. Hay otros dos por ahí. Se han bloqueado cuatro nuevas recetas de equipo. Vale, vamos a ir con calma. Aquí hay uno. A ver si te tiro una piedra aquí. Pienso alertar. ¿Alertar también a aquel de allí? Pienso alertado solo a aquel de allí. Vale. Vamos a esperar a ver si podemos hacer algo con estos dos. Que quiero ir... Quiero ir con sigilo, eh. Quiero ir con sigilo. Necesito otro suce, pero ya. A este solo, ¿no? Voy a cruzarme para el otro lado. Para el otro lado. A ver si no me ven. Uy, 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 uy. Vale, intento colarme por aquí. Y creo que voy a poder colarme por aquí. Bueno, es que para ser primer puesto... No, 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 no te lo ponen fácil. Están muy pegados algunos. ¿Me ha visto? Sí, me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Ya estoy aquí, ¿de qué? Jason, ¿te quieres callar la boca? Me han visto, pero no sabía dónde estaba. No, 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 no. A ver, no sabíais dónde estaba. Sí, sí sabía dónde estaba. Hola, ¿qué tal? Vale, me han pedido de vista. Solo me había visto viendo el perro. Vale, ahora sí me había visto. Ahora sí. Vale, 25, tiro en la cabeza. Ahí está. Joder, tío. Estoy intentando darle la cabeza y no lo doy. ¿Qué pasa? ¿Denis también está por aquí o qué? Yo a Denis no lo veo por aquí, pero vale. ¿Es que está aquí? ¿Y a este? Venga. A tu casa. Vale, bueno. La verdad es que no lo he hecho bien el puesto. Mira que eran pocos enemigos, pero no lo he hecho bien. ¿Todos esos cadáveres? Liza, ¿dónde estás? ¿Todos estos son de los rakiates estos que han venido aquí a atacar? ¿Cómo han muerto tantos? Si no les ha dado tiempo a morir tantos. Sinodos inútiles. Bueno, ahora buscaremos a Liza. Liza, ahora te buscaremos. Ahora te buscaré. Voy a ir cogiendo los contenedores que hay por aquí. Vale, parece que está ahí dentro. Mira. Todo va a salir bien, Liza. Ya se han ido. Ahora estás a salvo. No está aquí. Están atacando el puesto cercano a Manaki. ¿Dónde está la prisionera americana? La hemos perdido. ¿Qué? Se escapó en el lado. Este de la puta isla. Ya te contaré más cuando lleguemos aquí. Se escapó. Jason, eres digno de los Tatau. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Tranquilo. Es seguro. Él te estará esperando. ¿Al oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros. Te avisaré por radio si averiguamos algo más. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada. Bueno, no nos vamos a engañar. He hecho una mierda de puesto. Pero vale. Parece correcto. En la zona ya veis que queda un poco más liberada. ¿Mapa grande? ¡El mapa es grande! El mapa es bastante grande. Hay un montón de puestos. Torres de radio. ¿Hay fortalezas? ¿Eso qué es? Pueblo malo. No sé si será una fortaleza. Sí puede ser, ¿no? Hay varios. O son pueblos sin más. No sé, hay varios, ¿eh? No, no creo que sean fortalezas. Fortaleza me refiero a las de Far Cry 4, por ejemplo. Pero no, no, no. No parece. ¿Qué es? Está para jugar. Creo que prefiero no saber. Vale, completa, protege el puesto. Bien. Hemos completado nuestro primer puesto. Que me ha parecido ver. A ver. ¿Puedo entrar aquí? Hola. Sí, sí puedo entrar. Tengo un contenedor aquí dentro. Afuera. Para coger la tarjeta de memoria. Mira. Ah, mira. Ah, bolsa de cocaína. Ah, qué bien. Perfecto. Increíble. Bien, pues... No puede salir de aquí. Objetos coleccionables. Sí, dentro de todas las tarjetas de memoria son coleccionables. No lo he imaginado. Ah, vale. Espérate, espérate. Que yo estoy buscando aquí... Lo que había que coger era esa tarjeta de memoria. Vale, pues... Mira, por aquí también hay algo más. A ver, voy a mirar ahora el... A ver, voy a ver qué hay ahí. Inicción. Un contenedor. Listo, ¿ves? Inclusiones. Una recompensa por pieles de animales. A ver. Dentro del cazador. Usa la escopeta que encontrarás en el lugar designado para exterminar a los perros rabiosos antes de que vuelvan a matar. Parece un tigre. Caza con escopeta perros rabiosos. A mí me parece que eso es un tigre, pero vale. No digas. ¿Puedo deseleccionar la misión de alguna forma? Joridas. No, no, no quiero mirar nada de esto. No, que no quiero mirar nada de esto, tío. Que había dos misiones. Había otra. Bueno, pues había otra... No tengo un panel de misiones o algo, tío. Por favor, me dejáis en paz, tío. Tías. A ver. Eh... Manual. ¿Qué, qué, qué? Misiones cuatro de treinta y ocho. Puestos uno de treinta y cuatro. Vale. Cartas perdidos. Prueba de los rakeats. Senda de cazador. Encargos de historia. Vale, vale. Muy bien. Pero quiero mirar. No hay... No hay... Zona de... No creo que esté en la mochila. Una zona de misiones, tío. Donde puede haber todas las misiones que tenemos en este momento. O es que solo puedes tener una misión activa. Ni idea. Calentar granadas. Esta no la tenemos. No la tengo, ¿no? Claro si la tengo. Vale. Me he quedado sin puntuatabilidad. No pasa nada. No pasa nada. Falta puntuatabilidad. ¿O qué? Falta puntuatabilidad también. No entiendo por qué sale el candado. Mira, no entiendo. Vale, eh... Me he perdido. Vamos a entrar a la parte de creación. A ver, caza. ¿Esto qué es? Rendimiento cazando con estas jeringuillas. ¿Qué necesitas? Hoja ámbar. No tengo hoja ámbar. Para el combate, hoja roja. Bueno. Tengo hojas rojas. De momento no voy a gastarla. Vamos a ver qué podemos mejorar de aquí, ¿no? Para esto necesitamos piel de cabra. Piel de cerdo por aquí. Esto me encanta, tío. Estoy mejorando las cosas con pieles. Me encanta. Y esto... Es algo que se había perdido en Far Cry. Que se había perdido, no. Es algo que se ha perdido en Far Cry. No, no se había perdido. Es algo que se ha perdido. Vale, bueno. Para esto hacen falta un montón de pieles diferentes. Habrá que ir matando a todos los animales que encuentro. Los iré matando porque... Antes o después... Creo que necesitaremos sus pieles. Me aparece aquí una exclamación. ¿Qué me quiere decir esta exclamación? No entiendo. Vale, para enseñarme lo que puedo ir desbloqueando. Me voy a ver tatuaje. Vale, 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 vale. Según los tatuajes que vayamos teniendo van aumentando nuestras habilidades. ¿Y los tatuajes qué pasa? ¿Que aparecen así de la nada? O... Al tema. A ver, yo acababa de quitar esa exclamación porque sigue estando aquí. Mira, por parte. Paso. Eh... Vale, abandonar el encargo. No. Quiero abandonar el encargo. Sigo aumentando el tatuaje. Perfecto. Pues... Vamos a pillarnos aquí el... El coche este. Vale. Y vamos ahí. A ver, voy a dar la vuelta por aquí. Carmo de un árbol. Si puede ser. Se ha desbloqueado un nuevo encargo de entrega en esta región. No, Denise ha desaparecido. No sé dónde se ha metido. Ah... Vale, se ha desbloqueado un nuevo encargo de entrega. Ese es ahí. Me ha dado la sensación de que estaba ahí parado. Y que se ha empezado a mover cuando... Cuando me han visto. Hola. Me tengo que llevar esta escopeta. No puedo llevar más de una. Vale, entiendo que siendo un arma que tengo comprada no... No habrá problema. Vale, tengo que matar a cinco. Con esta escopeta. Vale. Vale, vale. ¿Hay alguna ubicación o algo? ¿Dónde están? Se supone esto igual es que hay que subir aquí arriba, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Está la zona azul aquí. Hola, buenas. Por esta zona debería haber perros rabiosos. Perros con la rabia. Perros que me salten al cuello. Perros que me salten al cuello. ¿Qué hay aquí? ¿Está abajo tierra? ¿Debe estar bajo tierra? ¿Qué hay condenador? ¿Qué hay dinero? Bueno, ocho dólares. No creo que haya mucho con ocho dólares. ¿Estoy pillando todo lo que encuentre por aquí? Son cerdos. Son cerdos, son cerdos. Aquí no salimos de zona de misión. A ver, entiendo que los perros tienen que estar por aquí. Ah, ¿qué tal? He ido a disparar y no he disparado. Vale, he fallado. Va. He quedado, ¿no? Sí, sí, sí. He quedado uno. Ahora sí. Pues ahí está. Caza con escopetas, perros rabiosos, listo. Vale, me he completado el encargo. Los antineros y me puedo llevar la piel de perro ahora. Enemigo de los animales. A ver, nada. No soy enemigo de los animales, pero... Aquí... Pues hay que cazar para sobrevivir. Estamos en una isla... Perdida. Esto de combustible es sencillo, eh. ¿Qué es eso? Lo he saqueado. Tiene que haber alguno aquí que no haya saqueado. Bueno, no encuentro el que no ha saqueado. Ahí se lo va a quedar. Aquí hay... Aquí hay algo. Esto aparece aquí como si hubiese algo. ¿Pero? Cuidado con el puto perro. Eh, 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 eh. ¿Qué es eso? Voy con la escopeta, pero me quedan... Vienen a ser dos tiros de escopeta. ¿Puedo tirarla allí lejos? ¿Pero que salga el tiempo por allí? Vamos a ir a todo, hostia. Vale. Pues ha salido... Creo que ha salido bastante bien la jugada. Creo que ha salido muy bien la jugada. Porque... Me quedaban dos tiros. Con el primero he matado a dos. Casi sin querer. No os voy a engañar tampoco. Pero... Pero mira. Ha salido perfecto. Bien. Teníamos un encargo más aquí, ¿verdad? Que busca muerto. Que ha muerto, pues. Vamos a ir hasta ese encargo. Vale. Parece que vamos a ir encontrando encargos, eh... Por ahí perdidos, ¿no? Por el mapa. Vamos a hacer un encargo de esto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decías? ¿De volar la cabeza? ¡Hijo de perra! ¡Mierda! No sé que este llevaba... Te llevaba aquí chalequito, eh. ¿Saquear el cuerpo sirve de algo? ¿Te dan algo? 12 dólares... Bueno, no te dan mucha cosa por saquear. Pipa de crack. Vamos a buscar a este. Te busca muerto. Un pirata está asesinando a aldeanos entre esta oposición y la casa del doctor... Erhard. Eh... Y Erhard. No sé cómo se pronunciará. Mátalo... Con un cuchillo. Con un cuchillo. Vale. No puede ser con otra cosa. Tiene que ser con un cuchillo. Tengo una en contra de la cabra. Pero... He visto... Que necesitábamos piel de cabra para varias cosas. ¿Qué? La llevo. Me la llevo. Y vamos a ir... ¿Tenemos activo ahora mismo esta misión? ¿O qué tenemos activo? No sé qué tenemos activo. Tengo un punto marcado en amarillo. No sé si ese punto es. El de la misión principal que parecía que ya me lo habían dado. De hecho, sin el parecía. Me lo habían dado ya. Ese punto es el encargo. La receta está lista para ser creada. Vale. Eh... Se llama. Te he dado tarde. La pistolera... Pistolera sencilla. Que permite llevar dos armas al mismo tiempo. Vale. Esto hay que hacerlo ya. Esto hay que hacerlo ya. Lo siguiente. Para llevar tres armas necesitamos pieles de ciervo. Un momento. ¿Cómo voy a ir a buscar ciervos? Eh... Tío. Esto de que no te marque el punto... Vale. Hay que seguir por aquí por... Que no sé por dónde hay que seguir, tío. Seguir por aquí. Al frente y a la derecha. Esto de que no te marque el camino no me mola. No me mola nada que no te marque el camino. Yo creo que el punto al que estamos yendo no es nada del encargo. Creo que simplemente estamos yendo allí a continuar toda la historia. Pero es que yo he cogido el encargo. Si no me marca ningún punto del encargo. Igual es que es un... Hablábamos de un tío, ¿no? Un tío que está matando. Entra en una posición mía otra. Igual es que tengo que llegar a encontrarlo y ya está. Pues el punto si era... No, pues el punto este si era de... Si era de esto. No, yo no. Vale, yo voy a ir bordeando un poquito porque... Me he metido... Donde no debía. Y me he metido... Me han visto. Vamos a curarnos un poco. Falta nos hace. Me he metido... Es que me he metido... No sabía que van a estar aquí, la verdad. Vamos a ver que van a estar aquí. No me meto así. Tienes que usar un cuchillo. ¿Era ese tío el que tenía que matar? Mira, casi que te agradezco... Casi que te agradezco esto por intentar hacerlo ahora un poco mejor en sigilo. Porque me estaba quedando sin munición. Es que no sé, no... Pensaba que estábamos yendo a lo del doctor. Este que es la misión que me había salido principal. O sea, parece que aquí en cuanto coges un encargo ya como que tienes que hacer el encargo, ¿no? Oye, no me parece mal, ¿no? Pero... O sea... Hay que saberlo. Vale. Ehhh... Claro. Claro. Importante. Si tengo que matar a este tío con un cuchillo... Y así que me estás obligando... A hacer estos sigilos. ¿Qué me dirás? ¿Tengo que matar el tío ese? ¿En serio? Hay uno ahí. Está el perro. No sé si puedo hacerle una eliminación al perro. No sé si puedo hacerle una eliminación al perro. Vale. Ese en amarillo es el objetivo, ¿no? Ese en amarillo parece ser el objetivo. O sea, antes el objetivo ahora hay que ir matando al resto. Voy a esconderme que está hasta aquí a ver si se va a girar. A ver si se va a girar. 3 segundos después se gira. Tira y se mueve por acá, además. Pero voy a esperar un poco a ver qué hace. El otro está subiendo. Voy a intentar bajar por aquí y matar a este. Por lo menos. Si el comandante lo ha encontrado. No me digas que encuentre al comandante. El comandante está más que encontrado. Creo que si le voy a este por detrás no va a haber nadie. A no ser que este de repente se da la vuelta. Vale, eso en el momento no parece improbable. No se ha dado la vuelta. Gacha gacha. Gacha gacha. Y con calma. No me gusta el perro aquí, eh. Vale. He completado esto. Si el perro quiere verme, que me vea. No me está viendo ese. Nada. El perrito. El perrito que me ha tenido que ver. Oye, cúrate. Estaba dando, tío. Estaba dando y no respondía. El coche que han venido antes. Han venido porque se han alertado. Creo que... Creo que han venido porque se han alertado mientras... Estábamos haciendo la visión. Pero no he terminado la visión. Parece que se hayan alertado. No han venido para acá. No ha aparecido nadie. Hoja ámbar. Mira. Es hoja ámbar. Pero ya hay piratas, pero... No tengo necesidad de ir a por esos piratas, ¿verdad? No. ¿Qué próximo punto, qué próximo misión tengo? Por aquí, el doctor este. Tenemos un marcador aquí. Me voy con este coche. Con este coche de los piratas. Pero creo que el otro también lo era. ¿Hay algún problema? No, no. Iba a decir... Algún problema, no. Eh... Quería comprobar si había alguna solución... A que yo marcase esto en el mapa. A lo mejor al marcar el punto en el mapa... Es que me ponías una ruta. No, no sé caso. ¿Qué me han dado, tío? ¿Desde dónde? Vamos a ver. ¿Desde dónde están disparando, tío? Hace un rato que los he dejado atrás. Vale, 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 vale. No, muerto. Vale, no. Muerto. Hemos muerto. Vale, saquemos siempre conclusiones positivas. Son positivas de toda esta caída, de todo lo que salía ahora. Muerto. Lo que voy a salir adelante era un puesto. Vale, fuera, fuera. Bájate, bájate, bájate. Bájate. Apaga el fuego, apaga el fuego. Vale, bueno. Parece que he salido un poco. No pasa nada. No pasa nada. Eh, aquí está el doctor. ¿Cómo? El doctor está allí arriba, hijo. ¿Y cómo se supone que llego yo hasta allí ahora? Tío, es que ese es el problema de que no te pongas una ruta, tío. ¿Quieres una cartera más grande para llevar más dinero o gastas dinero? ¿Y cómo gasto dinero yo desde aquí ahora? Eh, ¿puedo crear una cartera más grande? No, no, no creo. Me habían avisado. Para crear una cartera más grande necesito piel de cerdo. Pues muy mal, y ahora encima aquí no puedo gastar el dinero. No, no puedo gastar el dinero. Tenemos una torre de radio aquí a la izquierda. ¿Veis, tío? Es que no se vea un mapa. Esto es una mierda, tío. Esto de que no se vea un mapa es una mierda. Tenemos una torre de radio aquí al lado. Voy a aprovechar para hacerla ya que estamos aquí. Y a ver cómo me apaño ahora para llegar hasta el otro lado del río. Bueno, porque no veo ningún barco ni nada por aquí. Eh... ¿Y ahí? ¿Veis? ¿Cómo subo hasta la torre? ¿Cómo subo hasta la zona de la torre? Sí, sí, sé que tengo que hablar con el doctor. Sé que tengo que hablar con el doctor. Pero primero tendré que... Primero, ya que estoy aquí, voy a aprovechar para intentar hacer esto. No, la forma de subir hasta la torre. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!